Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila deja de llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está, imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer, además, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K N-I-C-N-I-C-N-I-C-K-Y-A Denny Wayne La industria inca Hola bebé Hola bebé P-Peace ¡Gracias!